Día nacional contra el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia. Miles de personas marcharon el martes en La Paz para conmemorar esta fecha. El desfile fue encabezado por autoridades de una banda de saya, ritmo insignia de los afrobolivianos, escoltados por bandas de viento y percusión. La fecha, establecida por ley en 2011, conmemora los hechos del 24 de mayo de 2008, cuando decenas de campesinos quechuas fueron obligados a marcharse mi desnudos y besar el suelo de rodillas por opositores al presidente indígena Evo Morales en la ciudad central de Sucre. Hoy, según el último censo, la situación del 40,6% de los bolivianos, que integran cerca de 40 minorías étnicas, sigue siendo desfavorable. La pobreza extrema es mucho mayor en el campo de Bolivia, donde predomina la población indígena. Según datos oficiales, 23% frente a 6% en la ciudad. Además, tras una década de aprobada la Ley de Lucha contra la Discriminación y el Racismo, solo ha habido tres sentencias contra personas acusadas de racismo o discriminación.